Yo tengo un amigo que me ama Jesús, que me ama, que me ama, que me ama su tierno amor Que me ama, que me ama su nombre es Jesús Si en verdad eres salvo, di a mí, si en verdad eres salvo, di a mí Si en verdad eres salvo, testifica con tu vino, si en verdad eres salvo, di a mí Si en verdad eres salvo, gloria a Dios Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, gloria a Dios Si en verdad eres salvo, gloria a Dios Si en verdad eres salvo, gloria a Dios Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, gloria a Dios Y así, y así, y así salvo, gloria a Dios Así, así, y así salvo, gloria a Dios Así, así, así se alaba a Dios David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Y danza y danza, y danza como de mí Y danza y danza, y danza como de mí Y un brinquito para a Dios Y un brinquito para a Dios Y una vuelta para a Dios Una vuelta para llorar, una vuelta para llorar, una vuelta para acordar Y así, y así, y así se va a batir Con mucha deliria y cruzó, así se va a batir Con mucha deliria y cruzó, con mucha deliria y cruzó, así se va a batir ¡Mamá, Dios, a la muerte, a la muerte, a Dios! Vengo a decir, vengo a decir Yo te amo a ti, yo te amo a ti Con el corazón Vengo a decir, vengo a decir La verdad Te amo Señor, oh Señor Tu cuerpo es tu Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo soy de paz Escuchen Yo te amo a ti, yo te amo a ti Con felicidad Vengo a decir, vengo a decir A la verdad Te amo Señor, oh Señor El corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo soy de paz Yo quiero reír, yo quiero llorar Felicidad Vengo a decir, vengo a decir A la verdad Te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Dios no me trae Te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Pónganse de pie 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 Ya se cansó, no se ponga de pie Pero si quieres ir alabando a Dios Pues pónganse de pie Aleluya, gloria de Dios Porque esta fiesta apenas comienza Aleluya, gloria de Dios ¿Sabe algo? Dios es tan bueno hermano Es tan bueno Y le voy a decir porque es tan bueno Es tan bueno que me acabo de casar el viernes La gloria de Dios Y el encuentro hermano Que pagarle sus grandes desirigordias hermano Estabamos unos hombres perdidos Unos hombres sin esperanza Pero Dios fijó sus ojos en nosotros Amén Cuando la comunidad, cuando la gente Su propia familia decía que no vayamos la pena Cristo decía yo tengo un propósito con todo Cristo dice en la palabra Pero mami de los miembros Dios saca para avergonzar a los sabios que el muladar Dios levanta para hacer sentar a los hijos con reyes y príncipes y sacerdotes de su pueblo y su palabra que Dios a los hijos de Dios le da las princesas de su pueblo a mi me dio una princesa que se llama Ana Belén mis suegros son los pastores donde ellos nos congregamos y que le puedo pedir al Señor hermano y estamos en su camino lavando su nombre y dándole la gloria cuando saben que aquí está Dios y donde está el pueblo de Dios yo voy a decir aquí está el pueblo de Dios y se va a adorar a Dios gritando, alabando o dando gritos de jugo y de guerra a ver dónde está yo aquí está el pueblo de Dios que lo conocemos ya está el pueblo de Dios y ¿tú tenlas o de qué hablo? En el Espíritu Santo yo quisiera que bajaba En el Espíritu Santo No me está No me está No me está No me está Solo la ley de libertad Solo la ley de libertad Solo la ley de libertad Cuando yo, cuando yo Los veinticuatrochanos Parando en el Espíritu Santo Cuando yo, cuando yo Los veinticuatrochanos Parando en el Espíritu Santo No me está 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 Cuando yo, cuando yo Los veinticuatrochanos Parando en el Espíritu Santo Los veinticuatrochanos 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 Me hizo que te corté, me hizo que te corté, de la cabeza a la piel, me hizo que te corté, me hizo que te corté, me hizo que te corté. Una vuelta para Jehová, una vuelta para Jehová, una vuelta para Jehová, así se alamó. Un rincito para Jehová, un rincito para Jehová, y se alamó en el nacimiento de que ya se lo sé. ¡A ti, a ti, a ti! 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 ¡A ti, a ti, a ti, a ti!